Para este martes se pronostica 10% de probabilidades de lluvias, así lo indica el Sistema Meteorológico Nacional. Vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo con Patricio Ochoa. ¿Qué tal? Les saludo con gusto este día. El pronóstico del clima para hoy martes, las temperaturas en Reynosa se presentan como máximas de 29 grados centígrados y 17 como mínima, 10% de probabilidad de lluvias. En la ciudad de McAllen y el Valle del Sur de Texas, la temperatura alcanza una máxima de 88 grados Fahrenheit y mínima de 64 grados Fahrenheit, 20% de probabilidad de lluvia. Mientras que en Río Bravo y Progreso, el termómetro marca este martes 29 grados centígrados como temperatura máxima y una mínima de 19, 20% de probabilidad de lluvia. Para HCN, Patricio Ochoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!